La industria musical está que echa humo y no es para menos, pues el cierre al ocio nocturno deja sin muchas opciones para que los artistas llenen espacios como salas de baile, discotecas y salas multiusos, de ahí que movimientos como el celebrado ayer en Madrid y promovido por Miguel Bosé hayan levantado toda clase de comentarios, algunos ciertamente muy críticos como este de Cepeda que decía, acabas de perder el respeto que te tenía, hay muchos artistas luchando por salir adelante, que tengas la vida resuelta, no implica que te cargues todo por lo que lucha, tu gremio, un sentimiento de repulsa que eso sí, no es un anime dentro de Operación Triunfo, pues esta conocidísima triunfita de la primera edición desataba las redes lanzando este mensaje y uniéndose desde la distancia a las más de 2.500 personas que se congregaban ayer en la capital. ¡Suscríbete al canal!